Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y damos gracias al Señor nuestro Dios por todos los beneficios recibidos por este don maravilloso de su amor por este don de saber de que somos sus hijos y de saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por la alegría de vivir, gracias por la alegría de ser y estar Gracias por todos y cada uno de ustedes Y no nos cansemos de dar gracias al Señor nuestro Dios En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en las luchas En las pruebas, dar gracias al Señor A veces se nos olvida cuando estamos, la lucha es dura Cuando la lucha es demasiado para nosotros Creemos que es demasiado para nosotros O cuando la lucha es bastante tremendita Decimos, ay no, ¿qué va a ser? Que vamos a dar gracias por eso que estoy pasando Por eso que estoy sufriendo Nada de eso No voy a dar gracias, no Sí, hay que dar gracias Porque pues en esos momentos lo que nos vienen son reclamos, ¿verdad? Y porque esto, y porque lo permitiste Para que esto, para que lo otro No, y luego ni decimos para qué lo permitiste Sino que simplemente decimos Estoy enojada contigo Me ha pasado Que hay señoras que dicen que están enojadas con Dios Porque se murió el hijo, porque se murió el esposo Que porque cuando más lo necesitaban Que se le pidieron tanto Porque el Señor no se los dejó Y bueno, pues acuérdense también Que todo tiene una También todo tiene una causa Y también, ¿por qué? ¿Por qué no te cuidaste a tiempo? ¿Por qué hasta ahorita? O sea, si tenías tiempo ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué hasta ahorita? Y así muchas cosas Que de todo le echamos La culpa a Dios, nuestro Señor Pero realmente Somos nosotros Nosotros somos los que pagamos Las consecuencias De todo lo que no hacemos bien No las paga nadie más Solamente nosotros En fin Pues pidamos al Señor Por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Por todos los moribundos Y por todas las personas Que están en los hospitales Por todas las personas Que están sufriendo Y los que están en casa Porque hay otros enfermos Que están en casa Pidamos por todos Y cada uno de ellos Demos la gloria Demos la gloria al Señor Y nosotros Y nosotros sí podemos pedir Por ellos Y ustedes digan Gracias Señor Por esto que estoy pasando Gracias por esta situación Gracias por esta enfermedad Gracias por este sufrimiento Gracias Señor ¿Qué más puedo decir? Gracias Señor Y si tú quieres Sana a mi Señor El Señor siempre quiere sanar A veces sanar para siempre Que es irte con Él Y a veces sanarte aquí Por un tiempo más El Señor sabrá Lo que va a hacer contigo Vamos a empezar entonces Con nuestra reflexión Sí, porque mira Ay, el tiempo Cómo pasa rápido Créanme Créanme que no Hace como 45 minutos ¿En qué se ve el tiempo? Así Así se ve el tiempo Y así se nos va la vida Y cuando sentimos Estamos ya en el umbral De nuestra vida Diciendo Bye bye Ahí se quedan Yo me retiro De este mundo Cuando escuchemos El llamado El llamado final Al que el Señor Nos llama Para estar con Él Y entonces vamos a decir Como aquella canción ¿Verdad? Me voy con Él Me voy con Él El canto Me voy con Él Yo no me quedo Me voy con Él Algo así Ya me la inventé Ya me inventé el tonito Y bueno pues Vamos a echarle ganas El día de hoy Con esto que se llama La jornada del diablo Pero ya muy bonito Ya vamos en otra cosa Ya vamos en el cielo Salimos del infierno Gracias a Dios En el capítulo 34 Nos dice El ángel De la fe El ángel de la fe Se presenta Respondiendo Oh Cristo A vuestro llamamiento Extraordinario Os traigo un alma Excepcional La de un gran Sabio de la tierra Esa alma Viene hasta vos Desde muy lejos Y después De jornadas Muy penosas Es para mí Una nueva prueba De vuestro poder De atracción Sobre todo Los seres Que os buscan Y que no os buscarían Si de antemano No os hubieran Encontrado Ya Con eso evocas Ante mí La historia De numerosas Almas También es así La del alma De mi gran Sabio Nacido de una Familia Plenamente atea Materialista En la época De la persecución Religiosa Educando Sin catecismo Sin contacto Alguno Con un sacerdote Para este Joven estudiante La religión Era cero Como las prácticas Exteriores Sobreviven Siempre Al derrumbamiento De los dogmas El catolicismo De entonces No era ya Otra cosa Que los sentimientos Finales De una superstición Caduca Y no había Que sentirlo Porque la humanidad No podía Permanecer Siempre En la lactancia La ciencia Por lo demás Iba a reemplazarlo Todo Si Conozco la frase Transcurrieron Luego algunos años Apareció Un artículo Resonante Sobre el Fracaso De la ciencia Y aquel Artículo Alcanzó Gran repercusión En el mundo Culto Y científico Nuestro joven Se hizo Médico Muy joven Y fogoso Creyó al principio Que todo lo iba A comprender Esa creencia Se debilitó Enseguida Y poco a poco Se sintió Sumergido En el misterio Universal Sal de los seres Y de las cosas Soñaba Ante la belleza De una flor De los campos Ante la fuerza Secreta De un grano De trigo Ante la potencia De esos elementos Infinitamente Pequeños Que constituyen El cimiento De los mundos Soñaba Soñaba Sobre todo Cuando alzaba Los ojos Hacia aquellos Miles De millones De maravillosos Astros Lanzados Por los espacios A velocidades Regulares Y vertiginosas Comparadas Con las cuales La tierra No es más Que una infinita Partícula De polvo La idea Del infinito No tardó En imponerse A su espíritu De hombre maduro Y el infinito Es Dios Cuántas veces Se quedaba Absorto Ante la maravilla Del cuerpo humano Ante la inocencia De los ojos De su hijo Que parecían Aún completamente Bañados En el azul Del más allá El más allá No tenía Ninguna noción De aquello Por todas partes El misterio Y misterio Aplastante Para todo Noble espíritu Que se viene A mirar Y reflexionar Lealmente Así fue Como llegó Lo mismo Que Pasteur A través De la indiscutible Idea Del infinito A la certidumbre De la existencia De Dios Pero ¿De qué Dios Interrumpe Cristo? Precisamente La respuesta A esa segunda Pregunta Era tan angustiosa Como la primera Porque un Dios Vago Impreciso Impersonal Equivale A la negación A la negación De Dios Sobre todo En el momento De los vértigos Y de las grandes Tentaciones De la vida Es como una Brizna De paja Ante el torrente Tal era Perdón Tal era pues La segunda etapa Del camino De nuestro médico No viendo entonces Otro sendero Ante sus ojos Hizo suya La antigua Plegaria También muy vaga A causa Causaron Misere Mey Miserere Mey Manchado He entrado En la vida He vivido Aquí en la ansiedad Saldré Angustiado De aquí Causa De las causas Tened Piedad De mí De modo Que Ya presentía El pecado Original Si señor Se iba acercando A vos Sin embargo Permaneció Mucho tiempo En aquel estado Porque Como decía Cierto escrito La duda Es una blanda Almohada Para una cabeza Bien constituida La duda Es una blanda Almohada Para una cabeza Bien constituida Frase de aficionado Y frase de desticha Y tentado Estuvo De dormirse Sobre aquella frase Alguna vez Sin embargo Añadía Si supiera yo Donde está el camino De Damasco Iría a pasearme Por él No es paseándose Respondió Cristo Como se encuentra El inestimable Don de la fe Por eso Es por lo que Habéis permitido Una terrible prueba Para salvar Aquella alma Ese sabio Ha perdido A su único hijo De veinte años Que a la vez Era su discípulo Y que murió En pocos días El padre Había puesto En él Todas sus esperanzas Le había confiado El secreto De muchos descubrimientos Aquel hijo Era su razón De ser De vivir Y de trabajar De lo que yo Les estaba hablando De lo que yo Les estaba hablando Que a veces El Señor Nos permite Ciertas pruebas Para descubrirlo Para encontrarlo Quiero decir Quiero Decía a su hijo Que más adelante Te sientas Orgulloso De tu padre Y hoy Aquel padre Estaba allí Vivo ante el cadáver De su hijo Y sin comprender Aún Nada La inevitable Pregunta Se alzaba Ante su espíritu Desamparado Pregunta Que ya no era Especulativa Sino trágica Y personal ¿Dónde está ahora El alma misteriosa Que miraba Por esos ojos Que hablaba Por esa boca Que pensaba Con ese cerebro? Y allí Ante el hecho Donde rígido Y frío Yacía el cadáver De su hijo El sabio Meditó Y aquella meditación Le condujo Al cristianismo Toda pregunta Se dijo Debe tener Una respuesta También la muerte La muerte Sobre todo La nada Respuesta absurda En medio Del orden universal Las cosas Comprobado Por doquiera En la naturaleza La otra respuesta No puede encontrarse Sino en las Diferentes Religiones Reinantes En el mundo Pero si se Comparan Esas religiones Unas con otras La supremacía Del cristianismo Es tal Que sin discusión Posible Es la religión Más hermosa La que para Un pensador Se aproxima Más el ideal Que uno Se forma De la divina Y de la ulterior A la muerte Y si es la más hermosa Es la verdadera Porque Dios No va a elegir Una religión Inferior Para manifestarse A sus criaturas Y la religión Católica Es la verdadera Ella me llama Ella no consiente Que yo la ignore Que yo no obedezca A la autoridad De su verdad Porque esa verdad Es de Dios Tiene sus misterios Pero el misterio Se encuentra Por todas partes En la naturaleza Con mucho mayor motivo En la religión Con lealtad absoluta Que el sabio Pidió el bautismo Comulgó Y ha encontrado En su fe Ánimos Para continuar Viviendo Y trabajando Todo el tiempo Que Dios Ha querido Hoy os traigo Un alma Y me atrevo A pediros Que la unáis A la de su hijo Que no es responsable Del vacío religioso En que fue educada En su juventud Adentradlo Señor En vuestra luz Y en vuestro amor Cristo entonces Repite las palabras De su evangelio Habrá más júbilo En el cielo Por un pecador Que hace penitencia Que por noventa y nueve Justos Que no necesitan Hacerla Ángel de la fe Cuánto te agradezco Que conduzcas De ese modo Hacia mí A un alma selecta Prosigue tu apostolado Cerca de todos Los que piensan Y buscan La luz Ha de llegar A sus almas Con toda mi alma Te bendigo Con toda mi alma Te bendigo Que hermoso Que hermoso Hay ángeles Hay ángeles En este lugar Y si Subiendo Y bajando En todas Las dimensiones Y están allí En la tristeza En la enfermedad En esto que estás pasando Ahí se encuentra Y al encontrarlos Nosotros Con todo el amor Les pedimos Con todo el amor Que nos llenen De esa dulzura Que nos llenen De todo Lo que el Señor Nos ha dado Pues fíjense Recordando Aquí a Javier Parece que de Santiago Se llama A ver Javier Martínez Soto de Santiago Recordando A nuestra querida Guille También en paz Descanse Y la otra Guille Que está allá En Melaque Pues Escuchemos Polvo Sagrado Y eso es algo Maravilloso Maravilloso Fíjense Que me encontré Este artículo Yo no sé El Señor Es quien pone Las situaciones Y las cosas Y pues Nos dice Verdad Que hacer Y que Yo 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 me dejo Guiar Por el Espíritu Santo Por supuesto Que sí Me encontré Este artículo Y pues Quiero compartirlo Con ustedes Cuando una mujer Seduce a un sacerdote Es un pecado Muy grave Le ofrecemos Un breve fragmento De la impactante Conversación De un exorcista Con Belzebú En donde El propio ser infernal Reconoce La gravedad Que una mujer Seduzca A un sacerdote Para hacerle perder Su vocación Sin ahondar En más detalles Después de esas Dos preguntas Esenciales Les animamos A rezar mucho Por la pureza Y la perseverancia De los sacerdotes Con una bellísima oración Las mujeres Que seducen A los sacerdotes La mayoría De las veces Son ellas Y sí Tienen una responsabilidad Aún mayor Son muy conscientes De que este Es un sacerdote Católico Y que Abundancia De bendiciones Da a la iglesia No queremos Hablar más Dicen los demonios Debes decir Lo que desea La santísima Virgen Saben Que abundancia De bendiciones Tiene el sacerdote Y cuán importante Su función Es por eso Que no deberían Merodear A su alrededor Seducir a un sacerdote Es un pecado Grave Muy grave Cuyo castigo No estará Muy lejos Por lo tanto Cuando estos sacerdotes Se casan Muchos se hunden Casi De inmediato En la desgracia Pondremos esta idea En sus cabezas Entre otras Dicen los demonios Si tomas A esta mujer Soñada Tendrás Una parte Del cielo Padre Unipotente Oración Que por amor Que por amor a ti Han decidido Vivir una vida Pura Y casta Y ofrecerte Sus vidas Y todo su ser Como un regalo Ayúdales Padre nuestro Tú nuestro creador Sabes aún mejor Que ellos Mejor que ellos Mismos Lo que significa La sexualidad Y la atracción Sexual En la vida De cada persona Es un instinto Del ser humano Un instinto Que nos Diste Para la Conservación De especie Y que tú Tomas como regalo Cuando alguien Decide vencer Ese instinto Y ofrecerte Su vida Su cuerpo Su mente Su voluntad En una palabra Todo su ser Para ponerlos A tu servicio Sabemos que Los que lo logran Tú los premiarás Con la corona De la virginidad Que serán Los primeros En entrar al cielo Y que los puros De corazón Serán los que Podrán verte Y adorarte Durante toda La eternidad El precio Que hay que pagar Es muy alto Tú lo sabes Mejor Tú lo sabes Mejor Que nosotros Mismos Por eso Lo aprecias Tanto Tú has prometido Que tu gracia Les basta Pero hazlo Sabios Para saber Cómo lograrlo Y cómo protegerlo Sobre todo Cómo no dejarse Engañar Por el demonio Ya que Él considera El lograr Robarles Esta perla Como uno De sus más Grandes triunfos Todo esto Te lo pido En nombre De nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo La pureza Y la castidad Personificada Amén Mire pues Vale la pena Esto lo voy a compartir Vale la pena Fíjense Que hace El viernes pasado Vino Una persona Endemoniada Y pues Le tocó A Padre Rayito A él Le tocó Y estaba Solo En la misa Pues no estaba Estaba Madre Isabel Pero Madre Isabel Está enfermita Ahorita Como para ir Echarle duro Ahí Los kilos Con el diablo ¿Verdad? Entonces Fíjense Que estaba ¿Quién más estaba? Ah Yo estaba Atendiendo a una persona Pues no podía Estar ahí Tampoco Entonces Pues le tocó Solo al Padre Rayito Con la gente Que estaba En la misa Un terrible Terrible Demonio Y dicen Que era el Demonio De la lujuria Y Ese Ese Demonio Dice Madre Isabel Porque yo no estuvo Presente Ni lo escuché Pero ella Estuvo ahí Presente Y dice Que le decía Al Padre Rayito A ti Te quiero A ti Te quiero Le decía El demonio Al Padre Rayito Es que Curamos A nuestros Sacerdotes Con La sangre Preciosa De nuestro Señor Jesucristo Y con Nuestras Oraciones Cúranos Llenenos De todas Sus oraciones Bombarden A Dios ¿Por qué? Porque rezamos Mucho Por los malos Sacerdotes Y se nos olvidan Los buenos Sacerdotes Porque también Los buenos Sacerdotes Están siendo Atacados Duro Y tupido Tiro Y por viaje Por el enemigo Porque ¿Dónde? ¿Dónde va a alcanzar Más la victoria Satanás? Pues con los buenos Sacerdotes Cuando un buen Sacerdote Cuando un mal Sacerdote Cae Pues ya lo tenía Pero hay que Rescatarlo No dejarlo allí Ya lo tenía El diablo Ya Punto Ya lo tenía Pero hay que Sacarlo Hay que ayudarlo Que no se muera así Pero cuando Un buen Sacerdote Cae Hay fiesta En el infierno Así Como lo oyen Ay María Purísima Libre No señor De todo mal Señor Danos la gracia De perseverar En tus santos servicios Mándanos tus ángeles Tus santos Mándanos Todo Todo lo que necesitamos Para nuestros Sacerdotes Santos Señor Queremos santos Sacerdotes No buenos Santos Sacerdotes Santos Religiosos Santas Religiosas Señor Y no te olvides De mí En nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Vamos a pasar Ahorita mismo A Déjame ver Déjame ver Si por sí Por aquí Creo que Me han saludado Me han dejado Por acá Ya sé Ni siquiera Me dicen hola Ni contestan Ay Tienen razón Mario Mariscal Buenos días Madrecita Arely Si puede ofrecer La misa Por todas Sus intenciones Ánimo Rosalía Navarrete Con muchísimo gusto Le mandamos Por acá A ver Rosalía Navarrete Si puede ofrecer La misa Por todas Misas Don Mario Mariscal Rosalía Navarrete Por todas Sus intenciones Gabriel Mata Hasta que Trenas Pistolita Buenos días Madre Doy gracias A Dios Porque el Sábado Fui A mi Primera Plática Prematrimonial Dios lo bendiga Ánimo Ánimo Que sus ángeles Sus santos Le guarden Le bendigan Y No pare De eso Es su ángel De la guarda El que está haciendo Bien A su alma No pare No desista No es difícil Solamente Hay que echarle ganas Ya sé Que ahorita Está todo dormido Y con Con una taza De café Se le va a quitar Verán Maripaz Garcilaso Janet Altamirano Damos gracias al señor Por ella Y por todos Los beneficios Recibidos Ándele pues Dice Alimentos que hacen daño Luego lo checamos Nena Maldonado Georgina León Tachiquín Yolanda Aceves María Talante Talanantes María Luisa Picasso Gracias Doña María Luisa Dios me la bendiga Gracias Gracias Por todo lo que nos da Esther Mendoza Y tenemos también A Leticia García Marroquín Muchas gracias Allá en Canadá Gildardo Ramírez Ah bueno Eso es de ayer Luisa León Es que ayer no No lo leí ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Y Acuérdense que yo también Tengo una campaña Muy grande Para que las mujeres Oremos por todos Los hombres No solamente por los Sacerdotes Por todos los hombres La mayoría De Sufrimientos En el mundo Es porque no hay Hombres De valor Hombres santos Hombres buenos Como Dios los quiere No hay buenos papás No hay buenos esposos Bueno No hay ni buenos Ni santos Así es que Ahí hay que echarle Duro y tupido ¿Ok? Norma Rosales Por todas sus Intenciones y necesidades La señora Lara También De Playa De Rosarito Por la familia Que le dé salud Especialmente Alfredo Que tiene cáncer Y tenemos Ana María Rodríguez En la mesa Pide por la salud De los enfermos Por todas sus necesidades E intenciones Por los seminaristas Por el Papa Por la COPS Y por Alfonso Murillo Por una operación Que requiere Para que se haga Conforme a la voluntad De Dios Amén Señor Jesús Francisco Álvarez En la mesa De Otay Por todo su árbol Genealógico Por su hija Mariel Por su salud Por Eónica Ramírez Por la conversión De su reconciliación En su relación Por sus hijos Para que sea honesta Y actúe con Sensatez Por el eterno descanso De sus papás Sus necesidades económicas Y etcétera Etcétera Y por todo Montemaría Gracias Don Francisco Dios me lo bendiga Ánimo Aquí estamos Echándole duro y tupido Pidiendo también Por todos ustedes Cruzita Hernández García Buenos días Marielita Por el eterno descanso De su mamá Y de su hermana Por todos los sacerdotes Ustedes Telefonistas Saludos Hasta pronto Preciosísima Y me voy a trabajar Hasta pronto Cruzita Dios te bendiga María de Jesús Zarzola En Durango México Saludos allá A la mamá Y a la esposa De Don Roy Les saludamos Con mucho cariño Ya me dice Que nos ven en Durango Pues Dios me lo bendiga Echarle ganas En todo Y a pedir Por ese señor Ese viejito No anda tan Perdido Para que no se vaya a perder María de Jesús Zarzola En Durango Por sus hijos Antonio Valeria Y las intenciones De su corazón Angélica Arámbula En Texas Buen día Mareli Doy gracias a Dios Por su amor Pongo en sus manos A mi esposo E hijos Luis Carlos Maybelline Emmanuel Jiménez Mis padres Hermanos Y familias Amén Señor les bendiga Resplandecer su rostro Sobre ustedes Les conceda su favor Señor les mire Con benevolencia Y les conceda la paz Amén Señor Jesús Amén Saludo con muchísimo gusto Ana Santiago Juan Sánchez Hijo Ah El hijo de Yolanda Y Don Juan Que por cierto Por ahí andan Ya ni no Ya que tienen nietos Y todo Y está bien Solamente que no se alejen De Dios Es lo principal Yadira Whitney Otra que bien baila Ya hace muchísimo Como 10 años Que no la veo Pero igual Vemos a su mamá Y que Dios Le bendiga En su cumpleaños El día de hoy Padre Arturo Jaime Hagen O Hagen Arturo Jaime Hagen De No digo No digo Cuántos años cumple Pero cumple muchos Muchas Muchas felicidades A todos Y con los trinos De las aves Para todos ustedes Recuerda que Dios Es amor y te ama Dios es amor Y es tu padre Dios es amor Y vive en tu corazón Ya Se ha llegado El día Ya Se ha llegado El momento De Salir del desierto De Sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Gracias por ver el video